Y yo estaba, yo digo, va, ¿qué pasa? Pues si fallan, no hay ningún problema, porque cuando hay un mago en un plató, yo sé que convierte la nada en todo. Fíjate, tengo aquí un billetito, bueno, tenía un billetito porque me he encontrado con Alex, el regidor, y me lo manga todo, la verdad. ¿Qué es lo que tiene Alex? 20 euros, fíjese, yo con 20 euros, ¿qué hago? Me compro unas pipas y debo todavía 5. Hijo, ¿qué pipas te compras tú? Madre mía, ¿los pipas así o qué? Las compro por kilo. Pero tú, que eres un mago, con esto seguro que haces maravillas. Puedo intentarlo, hombre. Sí, venga. ¿Seguro? ¿Seguro? Devuélvemelo, ¿eh? Ahí está. Bueno, no sé, mira, 20, por ejemplo, si con Ana, que es mágica, ya lo sabéis, ella sopla un poquito así, mira. ¿Sopla? Sí. Entonces los 20, poquito a poco, se pueden convertir así delante de los ojos en algo mucho más bonito, mucho más atractivo. Mira. Oye, no está mal, 50 euros, ¿qué te parece? Ah, mira, miradlo, miradlo. Está bien. Son de verdad, son de verdad. Pero ¿cuál es tu billete favorito, Carlos? Porque igual ese no te motiva mucho. A mí me gustan más otros. ¿Tú de cuáles sueles llevar? Hombre, yo soy de Bilbao, tío, solo llevo billetes de 500 encima. Espera, entonces este no te va bien, este no te va bien. ¿Qué me cuento? 500, no sé, hay que soplar otra vez. Dos veces, de hecho. Dos veces. Mira, sopla. Más fuerte. Y al soplar es misterioso, porque lo podéis ver muy cerca, empieza a cambiar el color, el tamaño, el valor. ¡Mira lo que queda! ¡Mira qué guay! Ahí está, está mal. Ese te va mejor, se te nota más contento. Oye, espera, espera, que tengo aquí casualmente 3.000 euros. Podrías... Pone algo detrás, no sé si lo ves, en el otro lado. Dice aquí que son míos. ¡Oh! Se ha quedado contigo ahora, ¿eh? Ese no lo has visto venir. Se han quedado con su vida. Le digo una pregunta, los 20 que yo te doy al principio. Sí, es la inversión que todo proyecto necesita. ¡Joder!